Dímelo mi gente, por aquí Jorgito reportando para Lucha Libro Online, Metro y el Carlsi. Miren que me acompañan por aquí, una figura que ya ustedes conocen, parte de la familia de Lucha Libro Online, el gran Alan. Alan, ¿estás bien papi? Sí. Que hay, cuéntame, ¿cómo te sientes de llegar a este evento, de llegar a Backlash en la tarde de hoy? Bien, me siento emocionante. ¡Aquí va a dar Seth Rollins! ¡Eh, a rayos! ¿Seth Rollins le va a ganar a HOMOS? Sí. O sea que tú viniste aquí, tu intención mayor fue ver a Seth Rollins. Sí. ¿Qué otra lucha quieres ver? ¿Qué otra lucha te interesa? ¿Quieres ver la de Bad Bunny con Damien Priest? Sí. ¿Sí? ¿A quién le baja? Háblame claro, ¿a Benito o a Damien Priest? ¡Benito, Benito, Benito! ¿Le baja a Bad Bunny? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes que Bad Bunny debe ganar en la noche de hoy? En la noche de mañana, perdón, de Backlash. Pues yo creo que él gana porque él es como muy buena estrella, hace cosas bien. Ben, es un muy buen cantante y un muy buen luchador. Artístico, todo lo que hace le sale bien, ¿verdad que sí? ¿Es el mejor? Sí. Yo pienso igual que tú, yo pienso que Bad Bunny, que Benito es el mejor. Aunque muchas personas difieran de eso. ¿Ready para disfrutar? ¿Qué le suelta a todas esas personas que vienen para acá hoy? Mira, va a ganar Benito, usted va a ver, Benito. Oye, Alan, estás bien activo. Gracias, Alan, por tu tiempo, por siempre darnos las entrevistas. Para nosotros es un placer entrevistarte. Y mira, el atuendo de hoy, tírate el pasito de ese Rollinside, tíratelo. Ah, oh 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 oh